...esos votos, todos, la institucionalidad bolivariana. A pesar de que... Chávez está allí, en esas colas electorales, va a estar el espíritu de Chávez animando el voto de todas y de todas. A pesar de... ¿tú aseguras de eso? A pesar de la visión que tienen algunos que parecieran van a una elección, pero van como que bajo protesta, o así lo dejan ver. Asistimos, pero desconfiamos. Digamos... Mira, es que... Eso tiene... ¿crees que tú tenga algún tipo de coherencia? Podrás tener el discurso que tú quieras, pero tus hechos hablan por ti. Entonces, si tú haces tu colita, utilizas la máquina de votación, aceptas la regla de juego, postulas candidatos, pues tú estás en la práctica reconociendo exactamente lo contrario de lo que tu boca dice. Porque, ¿cómo se puede sostener que en Venezuela existe una dictadura? O que en Venezuela hay fraude. Si hasta los adversarios, los que históricamente denuncian el fraude, siguen inscribiendo candidatos, siguen postulando candidatos, siguen ganando algunas instancias, porque hay que ver el mapa político venezolano y observa alcaldías, gobernaciones, concejalías, diputaciones, en manos de factores de la oposición, que se han hecho eco de la fulana tesis del fraude. Pero ellos mismos escupen hacia arriba, porque si eso es así, entonces quiere decir que su propia elección es fraudulenta. Pero bueno, yo creo que no es hora, es muy temprano para meterse en esos vericuetos psiquiátricos que no tienen mayor sentido. Ahora, el presidente, Ernesto, ha hecho un anuncio, ha dicho que el próximo 9 de diciembre va a convocar a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas que sean electos, y por supuesto proclamados por el Consejo Nacional Electoral, este domingo. Y ha dicho que se va a abrir una especie de diálogo nacional. Eso ha sido reconocido por algunos factores, incluso de la oposición, algunos analistas que han dicho, bueno, es oportuno el llamado del presidente. ¿Cómo crees tú, a qué fase entrará el país a partir del próximo 9 de diciembre? Mira, yo creo que hay un continuo, por supuesto. El presidente Maduro le imprime un dinamismo y una impronta particular a su gestión de gobierno. Ahora, siempre ha habido un ánimo positivo de parte del gobierno bolivariano, que nosotros hemos, digamos, del cual hemos sido testigos. Esperemos que los alcaldes electos este 8 de diciembre, los que resultemos electos por las fuerzas de la revolución y aquellos que resulten electos por las fuerzas del antichavismo, pues vengan todos, vengamos todos, con un ánimo positivo, constructivo, de reconocimiento de la institucionalidad democrática del país, de reconocimiento de la otra parte del país, o mejor dicho, del reconocimiento de las diversas partes que tiene este país. Porque, lamentablemente, esa vieja política contra la cual insurgió Chávez, contra la cual insurgió este pueblo, basó toda su planificación en la exclusión, en la invisibilización, en la segregación, sobre todo de los más humildes, pero particularmente de aquellos que osaban plantear una propuesta alternativa. De hecho, es lamentable que la oferta de buena parte de los alcaldes del antichavismo suponga la desaparición del gobierno bolivariano. O sea, muchos de ellos están haciendo planteamientos sobre la base de que, supuestamente, esta elección debe conducir al derrocamiento del presidente Maduro, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Una elección municipal no es para eso. Si ellos están interesados en convocar un referendo revocatorio, que esperen al lapso correspondiente, intenten conseguir las firmas respectivas y luego iremos a contarnos a ver si acaso esa pretensión tuviese asidero dentro de la Constitución. Ahora, esa tesis es lamentable porque también permite imaginar que esas personas, en caso de obtener el favor popular, pues desde las alcaldías no se pondrán al servicio de la calidad de vida de la gente, del trabajo mancomunado por la resolución de los problemas, sino que utilizarán esas alcaldías para sabotear, conspirar, para... Bueno, ese expediente lamentable que hemos visto en muchos años. Yo tengo confianza, soy optimista. Quiero creer que en aquellas alcaldías donde resulten electos personajes del antichavismo, pues finalmente, después de la campaña electoral, prive la sensatez. Y podamos en efecto acudir a esa reunión que el presidente Nicolás Maduro ha anticipado. Yo mismo, lo he dicho, mi primera medida, después de ser electo alcalde metropolitano de Caracas, en los municipios Libertador, Sucre, Chacao, Baruta y El Atillo, donde también son candidatos a la alcaldía metropolitana, junto con nuestros hermanos, Jorge Rodríguez en Libertador, el Potro Álvarez en Sucre, Titina Suárez en Chacao, Huiz con familia Vallenilla en Baruta y Miguel Ángel Mariño en El Atillo. Yo he anticipado que mi primera medida va a ser convocar a esos cinco alcaldes. Yo, por supuesto, estoy trabajando por el triunfo de todos ellos. Ahora, si alguno de ellos, desde alguno de estos municipios, resulta favorecido algún candidato...